Este pollo es una excelente fuente de energías. Este otro por su alto contenido de proteínas y vitaminas, y por ser un pollo de buena familia, criado y alimentado en una granja con el cuidado que sólo Avícola San Fernando sabe dar, es todo eso y mucho más. Avícola San Fernando, una buena familia.